Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 16 de febrero recordemos a San Onésimo Onésimo significa útil Esclavo que logra el bautismo por San Pablo El bautismo cristiano significó para él la libertad Y se transformó en un gran catequista San Onésimo vivió en el siglo I en la ciudad de Colosat Y aprendió el evangelio de la misma palabra de los apóstoles El significado de su nombre es el gran legado que nos deja este santo Es mejor ser útil que importante